¡Buenos días, Puebla Brada! Gracias, gracias, feliz carnaval. Gracias a todas las comparsas que habéis participado. Nos han dicho que más de 5.000 personas han desfilado en el carnaval. ¡Enhorabuena! Pero hoy me vais a permitir que pida un fuerte aplauso para los trabajadores de Coca-Cola. ¡Un fuerte aplauso de Puebla Brada a su lucha! Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por vuestra lucha y participación. Gracias a todos los servicios municipales, los servicios públicos que hacen posible. Pero además de más de 5.000 personas que han desfilado, ha habido en torno a 80.000 vecinos y vecinas de Puebla Brada en las calles viendo el desfile. ¡Viva la fiesta! ¡Viva Puebla Brada! Hay que seguir todos soñando por una Puebla Brada mejor. Gracias y os dejo con el fregón de la ilusión del carnaval. Gracias, salud y felicidad. ¡Adiós! Hermanos de Puebla Brada, pecadores, todos. Hermanos, he oído una voz. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Clicad conmigo! ¡Aleluya! He oído una voz en mi cabeza. Una voz clara. ¡Tiráfana! ¡Cristina! ¡Cristalente! ¡Cristalina! Y esa voz era la voz de la libertad. ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! Y esa voz me ha revelado que debemos prepararnos para el final de los tiempos. ¡Oh, vos sí! Y yo le he preguntado, ¿cómo, vos, qué podemos ver nosotros, pobres cristianos miserables de Puebla Brada? Y la voz me ha escuchado, y mis lágrimas, a Cristo. ¡Qué malo que no resisto! Y el hoy mirar lo he quedado, y me ha dicho que os saque de esta negra confusión. para obtener el perdón, y que el pecado se aplaque, ¡oh, sí! ¡Aleluya, hermanos! ¡Cuidad! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Oh! Hermanos, estaba escrito, que el apocalipsis se acerca inexorablemente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Atrás, malditos pecadores! ¡No! No, hermanos, no es tiempo de fiestas paganas, ni de distracciones. ¡No! ¡No! Nos queda muy poco tiempo. ¡Sí! Y el diablo lo sabe. ¡Sí! Ha desplegado una feroz ofensiva para distraernos los sentidos, y que el apocalipsis nos coja distraídos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Desloí las perniciosas insidias del diablo de los mil nombres! ¡Sí! ¡Algunos le llaman Antepristo! ¡Sí! ¡Otros le llaman Satán! ¡Principe de las tinieblas! ¡Pedro Botero! ¡Mal! Algunos le llaman Diabolo, Débil es en inglés, Mersebú es apropiado, Lucifer queda muy bien, ángel queda mismo, demonio, satanás, pero podéis llamarle Lucifer, ángel caído también. No, hermanos, no es tiempo de fiestas, recemos, recemos por esta execrada sociedad que solo piensa en satisfacer los más bajos instintos. Sí, por eso, por eso los siete pecados capitales campan a sus anchas, la mula, la lujudia, la pereza, la ira, la soberbia, la invidia, si los siete pecados campan a sus anchas, la mujer se viste de hombre, el hombre se viste de hembra, allí va un perro acosado y el cuerno que atrás se cuelga, allí va un hombre casado, que lleva a dos en la testa, que de gritos por las calles, que de burlas, que de tretas, que de arreina por el rostro, que de mazas que se cuelgan, trapos, chapines, pellejos, de sopas, cuerdas, praguetas, sofás, peleles, atragos, chapines y escovas viejas, ya se persiguen las gentes, ya fornican, todos pecan, pero atención pecadores, porque el final está cerca, oh sí, oh sí, hermanos, gritar conmigo, ¡Aleluya!